Hoy empieza uno de los eventos más lindos del año en la ciudad. La verdad que es un orgullo tenerlos a todos acá. Digo de los más lindos, primero por esto que decía Narda, que combina un trabajo de equipo de muchos meses, mucho tiempo, el trabajo de los cocineros, la combinación con los productores que vienen de todo el país. Se ha convertido en una de las ferias de encuentros gastronómicos más importantes de Latinoamérica. Así que es un gran orgullo. Es muy importante también porque la gastronomía da mucho trabajo. Genera muchos puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Por eso es tan importante para nosotros. Tenemos una gastronomía de primera calidad. Creemos que trabajando juntos y en equipo, porque la verdad que este es un trabajo en equipo, yo quiero plantear el desafío que Buenos Aires sea definitivamente y sin ninguna duda la capital gastronómica de Latinoamérica y que compita por una de las primeras en el mundo. En pocos años vamos a poder festejar acá también, en Masticar, que cada vez está más grande, que realmente lleguemos a ese objetivo, que genere más trabajo para los porteños y los argentinos, que genere más turismo, que sea una de las grandes marcas que nos identifica en el mundo. Hoy uno habla de Buenos Aires y habla del tango enseguida. Bueno, tenemos que lograr que rápidamente también hable de la comida, que es una maravilla.